Les digo que realmente eso no llama la atención, o sea, no voy a comprar algo porque oigo más ruido en una tienda, ¿sí? Y todo eso se lo pasamos a la coordinación de inspección para que haga las visitas correspondientes. A veces se hace el retiro de esas bocinas de sus equipos de sonido y para poderlos recoger tienen que pagar la multa correspondiente. ¿Cuántas sanciones se han aplicado y de cuánto van las multas que se han aplicado? Tenemos 12 sanciones y va de las 20 humas a las 40 humas.